¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer video, aprendiendo el baile Tuzu y Kuzu. Recuerden ustedes chicos que en el primer video hemos aprendido cuatro pasos, en el segundo video hemos aprendido tres pasos y en este último video también vamos a aprender cuatro pasos, pero el cuarto paso es un pasito especial, acuérdense porque es un pasito especial que ustedes me van a tener que hacer muy bonito, voy a dejar a su creatividad también, porque es un pasito bien sencillo, no es tanto un paso que digamos, pero ya ustedes lo van a averiguar, es por eso que tienen que quedarse a ver todo el video para que entiendan y sepan de qué se trata ese pasito, sí, estamos en el tercer video, recuérdate, ahí abajo dice, ¿verdad? Tercer video, ¿está bien? Si tú quieres aprender todo, toda la danza completa o el baile en este caso completo, puedes irte a la descripción abajo, abajo en la descripción estará el link o el enlace del video número uno, el video número dos y también de este video número tres, ¿sí chicos? Recuerden también que este video nos va a servir para hacer nuestra presentación virtual que ya se acerca, ustedes ya saben para qué día es, ¿verdad? Así es que es muy importante trabajarlo de manera adecuada y aprenderlo correctamente, aprenderlo correctamente, ¿sí? Lo bueno del video es que tú puedes retroceder y si no te ha salido el paso, puedes hacerlo de nuevo y observarlo de nuevo, eso te permite en este tipo de videos, así que te invito a que puedas trabajarlo bien y con atención, ¿sí? Hoy vamos a trabajar, miren, en el primer video hemos trabajado paso uno, dos, tres, cuatro, en el primer video, en el segundo video hemos trabajado el paso cinco, seis y siete, ¿sí? Y en este video trabajaremos el paso ocho, nueve, diez y el paso especial, ocho, nueve, diez y el pasito especial, que ya se van a enterar de qué se trata, ¿de acuerdo chicos? Entonces vamos a comenzar, ya no hay que hablar nada más, así que vamos a comenzar a aprender el pasito número, ¿qué número? Ocho, muy bien chicos, ok, ahora sí me he alejado un poco para poder explicarte el pasito número ocho, ¿sí chicos? Este pasito se trabaja con una melodía que ustedes ya conocen, ¿sí? Ustedes ya conocen esa melodía porque es la iray, pam para pa para, ya lo saben, ¿sí? Solamente que vamos a cambiarle la forma del paso porque no podemos hacer todo igual, no podemos hacer todo igual, tenemos que variar, ¿sí? Pero es bien sencillo, ¿por qué? Porque vas a empezar con el pie derecho a dar un salto, miren, son dos saltos, miren, uno y dos, ¿sí? Pero antes de empezar ese pasito, para que nos dé tiempo a hacer la edición, tú tienes que empezar con el salticado, un ratito vas a estar con el salticado, acuérdate, ¿sí? Este es el inicio nada más, eso no es paso, sino es el inicio, cuando empiece el paso número ocho, haces lo siguiente, saltas, derecha, izquierda, a ver ustedes, un salto a la derecha y un salto a la izquierda, nada más, ¿sí? Los brazos, ¿qué van a hacer? Manito derecha, chicos, esa mano, esta, esta, muy bien, haces, abres, mira, como una puerta, la puerta está cerrada, haces, uno y dos, se abre primero la derecha, se queda ahí y luego abres la izquierda y se quedaría así, ¿ves? Como un cuadro ahí gigante, ¿de acuerdo? Entonces, si lo juntamos, pies y manos, sería de esta manera, uno, dos, ¿te das cuenta? Está fácil, ¿no? Entonces, el pasito sería, uno, dos y vas a dar una vuelta, vuelta, ¿sí? Bien sencillo, ¿no? Uno, dos, vuelta, pero para dar la vuelta, tus manitos, ¿dónde tienen que estar? Atrás, las dos manos, mira, tanto varones y mujeres, los varones obviamente más agachados, pero las chicas, sí, un poquito, la mano a la cintura, voy a girar, rapidísimo, ¿sí? Lo hacemos, tres, dos, uno, va, uno, dos, vuelta, de nuevo, uno, dos, vuelta, se acabó, solamente son dos veces, porque el número tres y el cuatro, porque se repite cuatro, es algo que ustedes ya conocen, arriba, abajo, vueltita, arriba, abajo, vueltita, solamente ha variado la primera parte, porque la segunda parte es arriba y abajo, ese sería nuestro paso ocho, ¿lo hacemos? ¿sí? Dale, tres, dos, uno, ahora, uno, dos, vueltita, uno, dos, arriba, arriba, abajo, una vuelta más, último, arriba, abajo, una última vuelta, ¿cuántas vueltitas destes? Cuatro vueltitas, y con eso estaríamos concluyendo el pasito número ocho, si todavía no lo has aprendido, retrocede un poquito, tres minutos y ahí está el paso, tres minutos y ahí está el paso, ¿sí? El paso ocho, ahora sí, nos vamos con el paso número, grande, grande, gigante, nueve, muy bien, este pasito número nueve se divide en dos partes, ¿sí? pregunta y respuesta se podría decir, pregunta y respuesta, ¿cómo va a ser la pregunta? atentos, ¿ah? del pasito nueve, primero vas a empezar haciendo el salticado normal, ¿ya? empezamos con eso, salticado normal, tres, dos, uno, va, salticado, eso, varias veces, ¿ah? siete, ocho, nueve, diez, once y doce, y la respuesta sería de esta manera, a ver los brazos chicos, arriba y abajo, dale, hazlo, hazlo, otras doce veces más, pero vas a correr, corre, agáchate un poco, eso, gira, gira, gira en tu sitio nada más, y llegaste a tu lugar, obviamente la vuelta tiene que ser lenta, ¿sí? bastante lenta, no tengo que hacer un círculo gigante, sino en mi mismo sitio, giro, ¿de acuerdo? lo hacemos, paso número nueve, salticado y correr, nada más, tres, dos, uno, va, salticado, dos, tres, estamos ya en ocho, nueve, diez, once, corre, 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 lento, corre, corre, ahora gira, gira, una sola vuelta, gira, 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 llegaste ahí, ¿por qué? porque acá vas a hacer lo siguiente, mira, una vez que llegaste ahí, vas a hacer como si estuvieses marchando, pero vas a hacer de esta manera, abajo, regresas, es como si vas a recoger algo, pero regresas, con eso estaría concluyendo el paso número nueve, ¿de acuerdo? ¿una vez más? ¿sí? una vez más, tres, dos, uno, ahora, tres, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once, corre, 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 los brazos bien estirados, eso, gira, 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 ahora, recoge, recoge y regresas, se acabó, ojo que vas a recoger haciendo la marcación, así como si estuvieses marchando, ¿ya? regresas y te quedas ahí, ¿de acuerdo? ese sería nuestro paso número nueve, y de inmediato nos vamos al paso número diez, este pasito involucra bastante fuerza, atentos, ¿eh? paso diez, grande, bien chicos, este pasito es de la siguiente forma, te quedas ahí, separas un poco los pies, estira los brazos, ¿ya? y mira lo que vas a hacer, punta, ¿ya está? ahora el otro, punta, el otro, punta, el otro, punta, síguelo varias veces, punta, 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 mis brazos se mueven, mis brazos se mueven, varias veces, punta, 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 sigue, eso, varias veces, varias veces, me agacho más, eso, y queda, bien sencillo, ¿verdad? bien sencillo, ¿de acuerdo? ese sería nuestro paso número diez, ¿lo practicamos? dale, practicamos, estira los brazos, punta, 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 más rápido, más rápido, eso, sigue, sigue, me agacho, me agacho, me agacho, una más, queda, ok, y para ya bailar, ¿de acuerdo? cuando ya te toque bailar, tú tienes que hacer de la siguiente forma, paso ocho, paso nueve, paso diez, ¿de acuerdo? y nuevamente haces el paso ocho, o sea, regresas, ocho, nueve, diez, ocho, ¿cuál era el paso ocho, profe? ¿que ya te olvidaste? era, uno, dos, vueltita, uno, dos, vueltita, arriba, abajo, vueltita, arriba, abajo, vueltita, ese era el paso ocho, esa es la secuencia, paso ocho, nueve, diez, paso ocho, profe, ¿y el paso once? allá, el paso once, después de hacer el paso número ocho, que ya sería lo último, vas a invitar a tu mamá, ¿sí? los que viven con mamá ahí, invitan a su mamá, los que viven con otro familiar, abuelita, tía, primo, prima, inviten también, ¿sí? lo único que vamos a hacer es, como ya se acerca el día de la madre, vamos a hacer lo siguiente, vamos a invitarlo a ingresar, ¿sí? la voy a llamar y voy a darle un abrazo paterno a la persona que está y que vive en nuestra casa, que está con nosotros, no puede ser de otro lado, ¿verdad? porque estamos en tema de pandemia, tiene que ser la persona que ha ido con nosotros y finalmente te agarras de la mano, haces arriba y un pequeño saludo, nada más, ahí termina, la música, ¿sí? lo practicamos, entonces estás así, llamas, eso, abrazo, un abracito grande, le das la mano, arriba y abajo, muy bien, en esta ocasión no te voy a poder mostrar cómo es el abrazo porque yo estoy solo acá ahorita, solamente voy a hacer así para que tú te des cuenta, ¿sí? prepárate, prepárate porque ahora sí vienen los pasos con la música, ensáyalo varias veces porque a partir de acá, ahorita, va, tienes que grabarte, pero antes de grabarte tú ensaya, pues, ensaya una vez, dos veces, tres veces, el baile ya con la música y después recién a la cuarta vez te pones toda la ropa que te he pedido, los materiales que te he dejado en la plataforma con más canvas, ¿sí? con esos materiales tú tienes que grabar para que se vea bonito, siguiendo todos los pasos, la cámara en horizontal, el fondo, una sola pared que no haya muchas cosas, el nombre acá arriba en la pared, el nombre grande, nada más, ¿sí chicos? háganlo bien, por favor, prepárense porque nos toca ensayar los pasos con la música, ¡atentos! Si oyen los cantos, veanos el viento, se oyen los cantos, veanos el viento, se oyen los cantos, veanos el viento, se cuenso el camino, ya está muy cerca, se cuenso el vino, ya está aclarando ¡Dime! 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 ¡Dime!